Hola, soy Rosa María Martínez Cava y voy a sustituir a Ana Belliger en el puesto de Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Pliego. Ana por motivos personales ha cesado en estos momentos y vamos a intentar o al menos voy a intentar seguir el hilo de todos los trabajos que ya no solamente ha realizado sino que se ha dejado en marcha como por ejemplo el camping que está recientemente firmado el contrato por 25 años y se están haciendo los arreglos para intentar que empiece a funcionar en este invierno. Ana ha sido la concejala también ocupada del tema del turismo y el turismo es un punto muy importante en este pueblo de Pliego que es como un diamante en bruto que está todavía sin explotar. Tiene tantas cosas maravillosas que la gente debería de conocer que con ayuda de todo el equipo tenemos que buscar la manera de que sea conocido en la región de Murcia y a nivel también nacional porque Pliego es como ya he dicho una cosa maravillosa que está todavía en un nivel desconocido y Pliego también tiene muchas cosas que se pueden mejorar y todas ellas las hemos escuchado esta noche. Se puede el tema del ecoturismo, la ecología, el medio ambiente, son bueno son muchísimas cosas, es mucho trabajo y yo la verdad pues voy a intentar estar a la altura no como ella porque ella es un crack, es una persona maravillosa y muy trabajadora y lo ha hecho súper bien ha sido una lástima que por no haya podido terminar la legislación.